Y demos paso a la segunda entrevista con el economista Segundo Camino, con quien hablaremos sobre los retos económicos que tendrá el próximo gobierno. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, economista. ¿Se escucha? Buenos días, economista. ¿Se escucha? Sí, sí les escucho. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. O sea, muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, economista, cuéntenos, ¿qué escenario económico le espera al nuevo gobierno? Bueno, lo primero que tenemos que saber, todos los ecuatorianos, es que el gobierno que sea electo va a tener un año y medio difícil debido a la situación económica con la que va a encontrar el nuevo gobierno. Primero, el déficit fiscal. El déficit fiscal se está estimando a que este año cierren más o menos entre menos 2,5% y 3% del PIB. Es decir, un déficit fiscal que vuelve a niveles del anterior gobierno, ni siquiera del gobierno actual, sino a cómo recibió lazo este gobierno. Por otro lado, el tema de la disminución de las reservas internacionales, donde esto ha sido noticia esta última semana, donde las reservas internacionales han comenzado a decrecer y han disminuido más o menos 2.500 millones de dólares. Adicionalmente, los niveles de empleo. El nivel de empleo, a pesar de que ha venido creciendo en estos últimos meses, actualmente el pleno empleo se ubica más o menos en 35%, todavía no logramos recuperar los niveles de pleno empleo prepandemia, donde el Ecuador tenía pleno empleo de alrededor del 38% y del 40%. Si a esto le sumamos las necesidades de financiamiento que va a requerir el nuevo gobierno, pues vamos a tener que saber, todos los ecuatorianos, que va a ser una situación bastante complicada, bastante complicada en el sentido de Ecuador va a tener que endeudarse el siguiente año y por otro lado va a tener que buscar una alternativa a través de la vía de los impuestos o la vía de focalizar los subsidios. Ahora, si los niveles de liquidez son limitados, ¿qué debería hacer ese nuevo gobierno que va a entrar aproximadamente en noviembre para que exista confianza entre los mercados internacionales? Lo primero que debería hacer el nuevo gobierno es nombrar un ministro de Economía y Finanzas que genere confianza a nivel internacional, tener confianza en los mercados internacionales y en el mercado local de tal forma que pueda recurrir a organismos multilaterales y endeudarse. Al final del día esto lo va a usar, lo va a requerir, sea un gobierno de Daniel Novoa o un gobierno de Luisa González, el endeudamiento va a ser inevitable. Y por otro lado, buscar alternativas de ingresos que sean a través del cobro de los impuestos, puntualmente el cobro a los grandes deudores de impuestos del Ecuador y esto además forma parte del plan de campaña de Daniel Novoa y de Luisa González. Es decir, cobrar a todos los que nos deben utilizar ese recurso económico en realmente lo que necesitan los ecuatorianos, puntualmente en este caso de seguridad, si la seguridad no la logramos controlar, la inseguridad, mejor dicho, no la logramos controlar, la dinámica económica no va a ser suficiente para generar los niveles de empleo que necesita el país actualmente. Justamente usted mencionaba que las reservas internacionales están disminuyendo y justamente tanto el candidato Daniel Novoa como la candidata Luisa González mencionaron como una de sus propuestas del plan de trabajo que ellos iban a usar las reservas internacionales para el gasto público y para el fenómeno del niño. ¿Usted cree acertada esta propuesta? Mira, los candidatos pueden decir que van a utilizar las reservas internacionales, lo que es cierto es que hay una ley que impide el uso de las reservas internacionales de parte del gobierno central. Por lo tanto, lo primero que debería hacer Daniel Novoa o Luisa González si llegasen a ganar el balotaje, deberían reformar la ley que impide el uso de las reservas internacionales y para eso necesitan tener una mayoría en la asamblea. Y la mayoría en la asamblea ninguno de los dos candidatos la tiene. Por lo tanto, esto es algo que no es tan sencillo. Es preferible que lo mencionen, que mencionen este tipo de cosas donde realmente es muy poco probable que suceda. Sin embargo, el uso de las reservas internacionales se la puede hacer de otra forma, diferente a lo que plantea Daniel Novoa y a lo que plantea Luisa González. Por un lado, los recursos que le pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados pudiese el gobierno central a través del Banco Central entregárselos a los gobiernos autónomos descentralizados y que sean los gobiernos autónomos descentralizados los que inyecten ese dinero en la economía. Claramente, el poder se escapa de las manos del gobierno central porque en ese momento quienes tendrían el recurso económico serían los gobiernos autónomos descentralizados y lastimosamente también habría que controlar en qué gastan los gobiernos autónomos descentralizados para ver si efectivamente lo utilizarían en cosas que necesita la ciudadanía como tal. Ahora, economiza, los organismos internacionales dicen que vamos a tener un crecimiento por debajo del 2,5 y tenemos la posibilidad de que un nuevo gobierno sea atractivo para los inversionistas. Mira, el Banco Central a inicios del año previó que Ecuador iba a crecer por encima del 3% y ese fue el discurso del actual ministro de Economía y Finanzas comenzó a salir en medios de comunicación y decir Ecuador va a crecer por encima del 3%. Lo que era cierto es que un grupo de economistas que formamos parte de una encuesta de expertos sabíamos que esto no iba a pasar y mencionábamos que Ecuador iba a crecer alrededor del 2,5, 2,8%. Luego, ha venido sucediendo que la inseguridad ha venido apoderándose del país, el déficit fiscal ha comenzado a crecer, el uso de las reservas internacionales y por lo tanto la disminución de esas reservas, la no creación de pleno empleo en la forma adecuada y esto ha venido generando diferentes expectativas a la tasa de crecimiento del Ecuador y esa misma encuesta actualmente prevé que Ecuador crecería entre 1 y 1,5%. El Banco Central tiene que hacer una nueva revisión de esa previsión, se supone que este mes debería sacar esa nueva revisión de crecimiento económico y lo que es cierto es lo que tú mencionas debido a que la economía no se está dinamizando en la forma adecuada y Ecuador probablemente crezca entre el 1 y el 1,5% al cerrar el año 2023, lo cual es bastante crítico porque pasamos de una tasa de crecimiento prevista de 3% a una tasa de crecimiento prevista entre el 1 y el 1,5% que es bastante baja. Es decir, el gobierno actual dejará un crecimiento económico bastante similar a cómo lo recibió en términos de producción. ¿Qué se esperaría de los multilaterales respecto a esto y a la inversión extranjera como tú me preguntas? La idea es que si tú no creces en la medida de lo posible tú no eres atractivo a los inversionistas internacionales. Pero no solamente si creces o no, sino además de lo que esté sucediendo en el país, en la parte social puntualmente ningún inversionista va a querer traer sus capitales sus grandes capitales a un país donde pues claramente no pueda producir más de forma tranquila donde no pueda generar empleo de forma adecuada y donde no pueda tener rentabilidad de forma adecuada debido a los altos niveles de inseguridad en todo el territorio nacional. Entonces estamos diciendo que realmente el reto que tiene el próximo gobierno es muy grande con respecto a la economía, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que, como usted mismo menciona los inversionistas no ven atractivo claramente a un país con homicidios muy altos, con empleos, con escasez de empleos. Entonces, ¿de qué forma el gobierno realmente debe trabajar para revertir eso, para que los inversionistas comiencen a ver atractivos? Efectivamente, los inversionistas no nos ven atractivos no solamente por cómo se ha venido manejando económicamente el país, sino también por cómo se ha venido manejando socialmente el país, ¿verdad? Si a esto le sumamos que Ecuador es un país pequeño, un país altamente dependiente del petróleo, inclusive que en algunos de los casos no respeta las leyes, entonces claramente esto es un stop para los inversionistas. El gobierno que venga tiene un reto fundamental para su año y medio de gobierno, es decir, en la obtención de recursos económicos. Y una de las vías que yo veo poco probable es la inversión extranjera. La inversión extranjera, recordar también que el gobierno actual, cuando el presidente Lazo fue candidato, mencionaba que iba a haber una inyección de inversión extranjera directa, pues todavía seguimos esperando esa inyección de inversión extranjera directa. Nunca llegó, el ministro Prado anunció que había más o menos 5 mil millones de inversión extranjera directa y lo que es cierto es que no llegamos ni a los 700 millones de inversión extranjera directa. Entonces, trabajar puntualmente en reordenar, en reconstruir el servicio público y reconstruir el aparataje social desde el punto de vista de seguridad ciudadana. Si no tenemos seguridad ciudadana, pues claramente la dinámica económica no va a ser tan dinámica, tan rápida como esperaríamos. Los niveles de empleo no se van a poder recuperar de la forma que esperaríamos y la liquidez en el país no va a generarse o no se va a dar como la teníamos antes de la crisis del COVID. Economist, usted mencionaba que el país depende bastante del petróleo y ahora con el triunfo del CIE en la consulta popular del Yasuní, expertos económicos afirman que el país va a tener realmente serios problemas. ¿Cómo se pueden sustituir esos recursos? Mira, con la victoria del CIE respecto a la consulta del Yasuní TT, lo que vamos a tener es que Ecuador va a tener menos 400, alrededor de 400, 600 millones de dólares. Dado esto, el gobierno que venga va a tener que buscar la forma, las alternativas de cómo conseguir esos entre 400 y 600 millones de dólares que le van a faltar al presupuesto general del Estado. Dicho esto, hay dos formas, dos únicas formas por el momento. La primera es aumentar la eficiencia petrolera en los otros pozos, es decir, recuperar la producción petrolera que tenía el Ecuador, dado que hace algunos años atrás, alrededor de cuatro años atrás, Ecuador ha venido en una senda de ineficiencia en la extracción de crudo. Esa es la primera forma. Lo segundo es recuperar ese recurso económico que no lo vas a obtener a través de la extracción del Yasuní TT a través de impuestos. Una vía es más dolorosa que la otra para la ciudadanía. Lo importante aquí es que si no se recupera ese recurso económico de más o menos entre 400 y 600 millones de dólares, que neteado es lo que le faltaría al gobierno, va a tener que reducirse el presupuesto general del Estado. Porque recordar que parte del presupuesto general del Estado son los ingresos petroleros. Si no sacamos el petróleo, pues no vamos a tener menores ingresos. Pero esos menores ingresos implican menor gasto público. Ese menor gasto público implica también menores transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Y por lo tanto, hay un círculo vicioso que se va a generar si no logramos solucionar. Como lo digo, dos vías, eficiencia petrolera o generar impuestos que recauden lo que no voy a poder obtener a través de ingresos por la extracción del Yasuní TT. Ahora, el presidente Guillermo Lazo suscribió dos decretos ley bajo el carácter económico urgente. La UNA pretende institucionalizar el sistema de gestión de riesgos y desastres. ¿Esta podría tener alguna observación por parte de la Corte Constitucional? Personalmente, creo que este proyecto de ley enviado a la Corte Constitucional pudiese pasar por la Corte debido a que efectivamente tiene todas las características de económico urgente y que no debe esperar hasta la siguiente asamblea, hasta que se posicione la siguiente asamblea, porque claramente cuando se posicione la siguiente asamblea probablemente el fenómeno del niño ya estará en su etapa final. Y necesitamos respuesta inmediata a lo que suceda con el fenómeno del niño. Sin embargo, con el siguiente proyecto de ley, que también fue enviado al mismo momento, sí tengo mis serias dudas que la Corte Constitucional le dé el ok para que se ejecute. Estamos hablando del decreto ley orgánica de urgencia económica para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas. Definitivamente. Me parece que ese proyecto de ley no va a pasar a través de la Corte Constitucional porque en lo personal creo que no coincide con el criterio de urgencia. ¿Por qué no coincide con el criterio de urgencia? En este proyecto de ley se habla de endeudamiento, se habla de organizar las finanzas públicas, se habla de algo que necesariamente puede esperar a la siguiente asamblea porque no es algo que se vaya a acomodar de forma inmediata. Es decir, yo no organizo las finanzas públicas en un mes. Esto toma un poco de tiempo, toma alrededor de un año, alrededor de dos años y por lo tanto pierde el carácter de urgencia. Por el contrario, el tema de riesgos y desastres naturales sí que se vuelve urgente por la coyuntura natural que está pasando el Ecuador. Muchas gracias, economista Camino. Esperamos tener una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Y bueno, tuvimos a la analista económico, segundo camino. Nos vamos a una pausa.